pues así es que continuamos, continuamos por aquí, por aquí vamos a ver, vamos a ver, por aquí estamos ya, el dinero agarrarlo ahí, agarrarlo ahí, para el que cholla eso vean, 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 ya estamos aquí en acción, Ernesto en acción aquí la vamos a dejar de, la cara no se te ve, hago que se te ve en la cara, solo agachado aquí, a ver, ahí sí no se te vean, no se te vean no se te vean ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, eh? Sí, fuerte 45, no le tengo que ir. ¿Cómo está? Ya más también después. Ah, pues ¿y ya qué te voy a bajar? ¿Para dónde se te va a hacer eso? Ah pues sí va a quedar... Calidad de dividir! Calidad casé! Oye mamá Esta es la... Esta es la... A ver si desde acá estamos en la perla De oriente A ver si... A ver si está bien 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 Parece que está bien ¿Si está bien? A ver si está bien ¿Qué va a acoplar? Por lo que se va a meter a la esquina. Pero uno a diez. Lo que sale aquí. El electrón ya está. Y va a quedar de un metro. Ya sé de cuánto va a quedar. ¡Oh! Va a quedar de... Como de noventa y quiche. Va a quedar. ¿De cuánto? No, hombre. Te acordaste que... Los días iba a quedar. Ya ha bajado. 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 Ya ha beso. Ya no. Ya ha bajado. Ya haues. Ya ha bajado. Ya ha bás. ¿Cuál es el más bravo de todos ustedes? Yo soy el más bravo. Le hubieras ido a hablar a Goliath. Así, con la de Goliath no me pides. Ah, pues chico.